Buenas tardes, muchas personas piensan que si el ejercicio no duele, no sirve, eso no es del todo cierto, el dolor puede ser señal de lesión. Se podría hablar de un dolor bueno y un dolor malo, el bueno es causado por inflamación y pequeñas rupturas en los músculos trabajados, que son precisamente las que ayudan a que se regenere y vaya creando más y más fibras, así el músculo aumenta de tamaño, adquiere más resistencia y fortaleza. El dolor muscular, la fatiga, resultado del entrenamiento normal tiene unas características. Se siente una fatiga con algo de dolor que va progresivamente, que después de terminar el entrenamiento incluso continúa un poquito más y al otro día o 24 horas después tiene un dolor un poco más aumentado, pero que no le impide hacer la cotidianidad de su trabajo o lo que está haciendo posteriormente a las 24 horas. Este dolor tiende a bajar progresivamente con los días. En estos casos hay que dejar descansar al músculo y reentrenarlo después de 24 a 48 horas. En cuanto al dolor malo, suele aparecer de manera súbita e impide continuar la actividad. Es resultado de errores como no calentar adecuadamente. Por una mala postura, por un sobreentrenamiento, por una fatiga grande en el cual el músculo no está preparado para poder hacer un entrenamiento. Entonces puede ocurrir algún tipo de lesión. En tendones tendinitis, en los músculos contracturas o desgarros, en los ligamentos unos esguinces o torceduras, incluso en hasta el hueso puede crear algún tipo de lesión. A veces puede ser difícil diferenciar un dolor normal de entrenamiento de un dolor de lesión. Tome tiempo de recuperación, pero ojo, si dura más de 72 horas, limita su actividad diaria o interfiere, por ejemplo, con el sueño, consulte. ¡Feliz estar!